Son ya muchas horas de angustia y de dolor, don Alonso, pero con el dolor fueron creados los mundos y el enlacimiento de una estrella como en el de una criatura. ¡Ay, dolor! ¿Cómo está la señora? Mala, señor, pero de lo malo ha de venir lo mejor. Parece que se acaba el mundo. ¿O qué empieza con el nacimiento de este niño? Tú siempre dando por hecho lo que deseas, Marihuana. Duras que mi primogénito será niño. Me da la corazón, Nagamo. O tal vez me lo está diciendo la voz del viento. La voz del viento. No amaina el viento. Y es extraño porque no suele haber vientos en mayo. Parece un presagio. ¿Quién piensa en presagio? El viento es el viento y nada más. En los mares de la China o del Japón, el viento... ¿No es el viento? Es la ruina de nuestras embarcaciones, de nuestras mercaderías... ...y en consecuencia nuestra ruina. ¿No es verdad, amigo Landecho? ¿Verdad, Don Alonso? Me preocupa la suerte que esté corriendo a estas horas en Acapulco la nao de China con nuestro cargamento. Una cruz. Venid. Venid a ver. Una cruz. Sí. En efecto. Una cruz. Formada por el viento ante mis propios ojos. Alabemos al Señor que señala con su cruz... ...la llegada de esa criatura. ¡Ya nació, Lamo! ¡Ya nació! ¿Niña? Niño, Lamo. ¡Niño! La voz del viento. El signo de la cruz. ¡Oh, verá, niño Felipe! ¡Oh, verá! ¿Dónde te has escondido? En Caramal y Higuera, ¿eh? Que bien sabe que no puedo subir al calzante. No sé cuándo arrancarán esa maldita higuera. Pero si no te hice nada. ¡No te hice nada! Y me haces desatinada en la mañana, en la noche, ¿eh? Felipe, dice mi mamá que no hagas tantas travesuras. ¿Qué travesuras dices? Que le pusiste sal al dulce de marihuana. ¿No es cierto? Sí es cierto, porque yo ya lo probé y sabe muy feo. ¡Ya verá! ¡Ya verá! Padre, qué bueno que llegas a su merced... ...pa' que me regaña ese demonio de Felipe. ¿Qué diabludas ha hecho? Me ha ensuciado la ropa limpia de lodo. Ha amarrado los gatos de la cola. Se robó del otro huerto una manzana. Y ahora acaba de echarle sal al dulce. Baja de ahí, Felipe. Buenos días, padre. Hola, hijita. Y tú, marihuana, tenle paciencia. Que lo que sucede con Felipe... ...es que es demasiado inquieto. Tal vez deberías mostrarle más cariño. ¿Más cariño? Si hay veces que hasta lloro de tanto que lo quiero. Padre, marihuana quiere que arranca en esta higuera. El día en que tú naciste... ...a esa higuera le salió una cruz. Cuando seas santo, reverdecerá. Antes reverdecerá esta higuera, padre. Que el de abrío de Felipe llegue a ser un santo. Anda y avisa que he llegado. ¿Por qué hay gusanos en las manzanas? Dios permite que a veces nazcan dentro de ella... ...para que no fiemos en apariencias. La manzana es fruta hermosa... ...pero el gusano, el pecado... ...puede tener dentro de ella morada. Aún la carne más bella puede estar podrida. No sabía que estuvieseis aquí, Fray Pedro. Acabo de llegar, supe que estaba desocupada... ...y vine a ver a Felipe. Que solo se ocupan a hacer travesuras. ¿Y ese crucifijo? Fue llegado entre los últimos objetos traídos de Manila. Fue labrado por artífices japoneses. Tú me has dicho que los japoneses no conocen a Cristo. Sí, es verdad. Yo te lo dije. Solo unos cuantos. ¿Y los demás? A los demás hay que ir a enseñarles a amar a Cristo. Un día iré yo mismo. ¿Y yo iré contigo? Sí, tú vendrás conmigo. ¿Por qué no habías de venir? Y mientras tanto llega el día en que vayamos juntos... ...anda a jugar sin hacer travesuras. Que así es como Dios quiere que le sirvan los mismos. ¡Va! 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 Escribe los gentiles de aquel su famoso Hércules que como llegase a los primeros años de su mocedad Se fue a un lugar solitario y que allí se le representaron dos caminos de vida El uno de la virtud y el otro de los deleites ¿Qué está leyendo el Padre? Guía de pecadores de Frague y de Granada Porque si tratamos de las cosas que pertenecen al uso de nuestra vida Cuanto más será razón de tratar de la vida misma Especialmente habiendo en el mundo tantos modos y maneras de vivir Padre, me gustaría... Dime Me gustaría seguir leyendo ese libro que dice cosas tan hermosas Y tan profundas ¿Quisiera prestármelo? No hay mejor compañía que la de un buen libro Y este abre ante nuestros ojos un camino El camino de la perfección ¿Piensa seguirlo? ¿Qué más quisiera? Es un camino estrecho Difícil Por eso mismo Yo amo la dificultad El peligro Hay una frase en las escrituras que me inquieta entre todas ¿Cuál es? El que quiera salvar su vida La perderá No lo comprendo del todo Tu razón no lo comprende Pero siento que tu corazón lo comprenderá Anda hijo, ve a la huerta Los ojos son como unas puertas por donde recibe el alma todas las vanidades Y muchas veces suelen ser ventanas de perdición Por donde nos entra la muerte Vine a interrumpir la lectura También a mí me gusta leer O que alguien lea para mí ¿Qué libro es? Guía de pecadores ¿Queréis seguir leyendo? Porque verdaderamente no hay cosa en que más fácilmente se enreden los hombres Que en este dulce vicio de la lucuria Más después de enlazados en él Y trabadas las amistades Y roto el velo de la vergüenza ¿Quién lo sacará de ahí? ¿Por qué no seguís leyendo? Porque el amor del hombre a la mujer O de la mujer al hombre nunca se pierde Antes ha pagado una vez Se torna a encender Y mira como este deleite es breve Y la pena que por él se da Es Os veo preocupado ¿Enfermo tal vez? No Es que tengo fatigado los ojos Tal vez de tanto leer ¿Dónde? ¿Dónde está mi hija? Se tiene loca buscándola Me llamo Rosalía ¿Y tú? Felipe Felipe de Jesús No me olvide el novicio en su oración Sí, te has logrado mucho ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué no cavas el estacado de jacarata? Debe quedar limpio hoy mismo. ¿Qué te sucede, Felipe? No lo sé, padre. Hoy no quisiera trabajar allá. Allá, en el huerto. ¿Estás enfermo? No, padre. Inquieto. Atormentado. Con mayor razón debes trabajar. Cansancio del cuerpo traerá consigo la tranquilidad de tu alma. Resiste, Felipe. Resiste esa pasión que te atormenta. Si por hoy se me dispensara de trabajar. No insistas, Felipe. Obedece. 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 sangre. ¿Qué hacéis? Perdón. No es una falta precisamente lo que habéis hecho. Salía. 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 que la felicidad sea la suma. La boda podría celebrarse el próximo otoño. ¿Y por qué no esta misma primavera? ¿Es verdad? ¿O solo fantasía que la luna incluye de la boda? Soy yo quien debe hacer la pregunta y vos darme la respuesta. Esta mañana tuve un ligero accidente. Mira. A pesar de la claridad de la luz de la luna, no veo nada. Nada verá, quien no se acerca más. Me he di con una espina de naranjo. ¿Duele aún? Un poco, sí. Conozco un remedio infalible, pero no me atrevo. ¿A qué no os atreveréis si es por mi vida? He sentido celos, Dios mío. Y deseo de vivir... Y de matar. Ciega mis ojos. Cieganos. Pero no me dejes caer en tentación. Tu cruz. Tu cruz. Es más fuerte que yo. Y convencido de que en vano he pretendido sobreponerme a la violencia de estos impulsos, os encargo comuniquéis a mis padres que abandono el convento por no considerarme digno del servicio de Dios. Es indigno, sí. De Dios y de nosotros. No comprendo cómo lo justificas. Lo que digo es que tal vez juzgas con excesiva severidad un suceso... Con excesiva severidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para el prestigio de mi nombre? Para el crédito y autoridad de mi persona? Nada de esto se me oculta. Pero también conozco el corazón de mi hijo. Sepamos entenderlo. Y esperar. Para mí Felipe ha muerto. O pensaré que no ha nacido jamás. Con ningún pretexto permitiré que vuelva a esta casa. No sabemos siquiera dónde ha ido ni qué ha. Mejor sí. Sí lo sabemos. El que de santo resbala, hasta demonio no para. Entrego a mi hijo Felipe. ¿Para qué hagas él un santo? ¿Antes que Felipe y yo sea un santo? Reverdecerá la iglesia. ¿Vos qué pensáis, fray Pedro? Una madre señala siempre el mejor camino. Y los caminos de Dios, don Alonso, son infinitos. No puedo más. Le quiero. Si has descubierto el lugar donde se esconde Felipe, no veo por qué no quieres llevarme. Porque ahora que estás casada es un juego demasiado peligroso. Ahora que estoy casada, demasiado sabes que vivirá con don Cristóbal no es más que una falta. Lo odio con todas mis fuerzas. Rosalía. Abre mi padre. Lindo día para tu fiesta de aniversario. Sí. Lindo día. Solo he venido a decirte que todo lo he dispuesto. Gracias. Sé que no eres dichosa. Pero hoy más que nunca necesitas aparentar alegría. Hoy no estoy triste. Mejor. La alegría de una mujer provoca en un marido como don Cristóbal un recelo, un estímulo que puede volver a conducirlo al amor. Don Cristóbal no estará en fiesta. ¿Te ha dicho algo? Aún no. Pero vendrá a decírmelo. Y ahora, padre, quisiera estar sola. Voy a acabar de vestirme para salir. Dime ya. ¿Dónde se esconde? No me obligues, niña. Ahora todo esto me da miedo. Dímelo. En una platería. ¿Qué desea la señora? ¿Nuestra plata hará resaltar la belleza de la señora? ¿Un collar acaso? Todavía no sé lo que quiero. Pero como de la vista nace el amor. Es una verdad, señora. ¿Qué es lo que le habrá a aquel muchacho? Vea a su placer cuanto quiera. Hermosa cruz. No es sino un puñal. Se ve herir profundamente. Menos que el engaño. Que la traición. Perdón, Felipe. Si supieras que soy muy desdicha. Nada quiero saber. Si quisieras oírme te explicaría. Esta misma noche en mi casa, a la hora de la fiesta, buscaré un momento propicio para hablar contigo a solas. ¿A solas? Sí, a solas. No comprendes, Felipe, que vivo en la soledad más completa. Cuando lo comprendas, sé que me perdonarás. Porque me quieres. Mi dueña te conducirá a mi alcoba. Esta noche a las ocho. Este es lo que he escogido. Bien, señora. Paga. Espera afuera. ¿Aclas? ¿Aplas? ¿Qué ha venido a hacer hasta aquí? A decirte que vuelvas con nosotros. Mi padre no quiere perdonarme. Te perdonará. Tus hermanos Marijuana y yo le hemos rogado tanto... ...que no tendrá más remedio que ceder en cuanto te vea. Dime que vendrás conmigo. Ahora. Ahora no puedo. No podría. Esta noche cuando salgas del taller... Esta noche. ¿Hay algo que te lo impide? Sí. No sé. No puedo explicarlo. Felipe. Mírame. ¿Hay una mujer en todo esto? Sí, madre. No puedo mentirle. Una mujer a quien he visto salir de aquí... ...quien tienes una pasión desordenada. Me voy, hijo. ¿A dónde? A pedir adiós por ti. Demasiado sé que ante esto... ...a una madre no le queda otro camino. Madre. Adiós, Felipe. Te dejo a solas con tu conciencia. No olvides que estaremos siempre esperándote. No olvides que estén. No olvides que estén... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ignoro de qué ardil te habrás valido para llegar hasta aquí como un ladrón Bien sospechaba don Cristóbal lo que pretendía robarle Pero más diestro has sido tú en el crimen Que él en la defensa de su honor Llamad a la justicia ¿Qué esperáis? Entregadme a la justicia de los hombres Felipe ¡Papá! Pensé que tal diapos te había abandonado Dios no abandona Perdona a sus criaturas Él es quien me envía a consolarte Si no es posible padre Si nunca alcanzaré la paz El consuelo Vivo aún atormentado por la imagen de ella De Rosalía Que sigue clavada aquí En mi mente Olvidarás Felipe No se puede vivir sin olvidar Dios no quiere perdonarte Dios quiere tu arrepentimiento Y mi madre Reza por ti día y noche Ella sabe que la divina misericordia es infinita Llora Felipe Llora Las lágrimas alivian y absuelven Vengo también a despedirme Salgo a Oriente A Manila Tal vez al Japón Es un viejo proyecto ¿Recuerdas? Cuando eras niño Si padre Lo recuerdo Le pedí a Dios Que me permitiera ir como misionero A convertir infieles Le he ofrecido Ya puedes imaginar De qué modo Mi vida A cambio de la salvación de tu alma Carlos irá conmigo Ya no volveremos a vernos Sino en el cielo El cielo se conquista Felipe Yo voy a ganarlo Y espero que Dios me conceda la gracia De que tú lo ganes también No digas nada Adiós Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bendita sea la providencia que viene a poner una esperanza en nuestro dolor. ¿De qué hablan? El virrey concede el indulto a los presos que se alisten en el tercio, que irá a Filipinas protegiendo las naves contra la piratería. Felipe puede acogerse al indulto, ir con el tercio. ¿Al oriente? A Manila, donde sea ya, Fray Pedro. Dios ha escuchado a Fray Pedro. Me lo dijo. Recuerdo palabra por palabra. Ahora, forzaré a Dios a que me lo envíe. Lo ha escuchado y lo pone ya en el camino de la salvación de su alma. Aunque jamás vuelva a ver a mi hijo, a mi Felipe, que vaya donde le espera Fray Pedro. Solo tardará un año en el diario. Llévame a su celda. Sería mejor que no fueras. No volveré a verlo. Quiero que lleve la última bendición de su madre. ¿Lo conoces? Sí. Es Fray Juan Pobre que va a la misión de Manila. ¿Es tu primer viaje por mar? Sí. Es mi primer viaje. Luzón. Manila. Son como la antesala de Oriente. Allí encontrarás moros, negros, chinos y tagalas. Y tagalas, con el talla al aire desnudo y frutado. Te llevaremos a un fumadero de opio. El opio abusa los sentidos. Oye sonoridades y músicas extrañas. La primera pipa te hará reír como nunca has reído en tu vida. Y la segunda te hará caer un sueño animal. Y a la larga, la droga te volverá insensible y estúpida. Y Manila, Fray Juan, ¿cómo es Manila? Virgen, primitiva y salvaje como una niña indígena. En sus calles, hoy es hablar las más diversas lenguas. Las casas son pequeñas, con techos de paja. A lo lejos, surge la espadaña de nuestra iglesia. Todo es sencillo, pero inesperado. Y tan diverso a nuestras ciudades, que de pronto, te parece estar frente a una misteriosa decoración. Las casas son pequeñas, con techos de paja. Tengo sed. Entremos ahí. Las tabernas son todas iguales, como los chinos. Lo que importa es el vino. Y no hay en toda Manila mejor vino español que aquí. La conocí en mi viaje anterior. ¿Te gusta? No sé. No es eso. Pero me recuerda a alguien de tal modo, que diría que es la misma mujer. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Rosalía? No. Me llamo María. Cuidado, Felipe. ¿Por qué he de tener cuidado? ¿Por qué esta mujer es? Porque esta mujer no es... ...sino una pobre mujer. No. 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 ¡Gracias! ¿A quién busca? A una mujer ¡Felipe! ¡Hijo mío! ¡Felipe! Padre, ¿no esperabais verme otra vez, verdad? Sí, Felipe La verdad, sí Que sea para bien Cuenta cómo has llegado En el tercio que llegó a Filipinas Ahora soy soldado Como nosotros, también nosotros somos soldados Pronto seré capitán Y quién sabe si un futuro conquistador De almas ¿Ibas a decir conquistador de almas, Felipe? Como nosotros ¡Carlos! ¿No es verdad, Carlos? Acércate Y mira a quién nos envía al cielo ¡Felipe! Carlos, déjame que te abrace ¿Qué vida haces, Felipe? La del soldado Muchos de ellos tienen un alma sencilla y buena Que tú, Felipe, cuidarás de que no se pierda Aún no tengo un compañero Un amigo como tú Lo tendrás, Felipe Y yo A pesar de que nuestras vidas han tomado rumbos tan diversos Sigo y seguiré siendo el mismo para ti ¿Cuánto has llegado a Manila? Hoy mismo No quise que se pasara un día sin venir a veros Solo llevo unas cuantas horas en Manila Y ya la imagen Procidios ¿Por qué? ¿Por qué no se sirva confiaros que hoy mismo? Hoy mismo he tenido un extraño encuentro Una especie de aparición increíble En la figura de una nativa He visto He creído ver a Rosalía La mujer que fue el origen de mi fracaso De mi condena Cuidado, Felipe Recuerda que has salido de la prisión Y que Dios parece ponerte una vez más a prueba Vénsete a ti mismo Rechaza las tentaciones de la carne No caigas en otra cárcel Más oscura Dime lo que el otro día ibas a decirme de la nativa Cuando ella misma te tapó la bunda Ya te dije que no puedo decírtelo Que no puedes No, Felipe No puedo Ni debo ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no debes decírtelo? Porque cuando la ultrajé Y descubrí el horror de su vida Ella me pidió Que guardara silencio Y yo le juré no decirlo jamás No puedo comprender Cual horror descubriste Ni por qué juraste callarlo ¿A dónde va? A buscarla Ojalá y no la encuentre jamás Ojalá y no la encuentres Cualquier No puedo ¿Estás aquí? Responde. Sí, aquí estás. Nada temas, te he buscado, te he seguido. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué has vuelto a ocultarte en las tinieblas? Enciende una luz. Aquí no hay luz. Aquí no puede haber luz. Y no obstante, tu voz ha sido como si por un momento se encendiera una luz. Ahora sé dónde estás. Si hablas, no será necesario encender luz alguna. ¿Por qué quieres luz? ¿Por qué quieres que hable? Otros no quieren ni luz ni palabras. Otros no quieren sino tocar. Pero también quiero verte. Verte primero. Verte largamente. Y oírte. y abrazarte después. Tú no eres como los demás. Algo me dice que tú no eres como los demás. Si tú quisieras, hablaríamos así como estamos en la oscuridad y luego... Y luego... nos despediríamos como dos buenos amigos. No. Yo quiero verte y abrazarte. ¿Por qué me huyes? Ahora ya estás en mis brazos. Ahora podré verte. No. Por favor, no. Eres como ella. La misma cara. La misma boca que nunca pude besar como voy a besar ahora. No me beses. No es a mí a quien quieres besar. A ti. Sí, a ti. ¿A quién más podría querer besar? ¿A quién más? No comprendes. No sabes. ¿Qué quieres que comprenda? ¿Qué quieres que sepa? Ahora no sé si no que te he encontrado. Que te quiero. Que te deseo. Espera. Mire. Comprenderá. ¿Qué es esa llaga? Lepra. ¿Lepra? ¿Cómo es posible que en tu carne tan bella? ¿Y por qué destino he venido persiguiendo este horror? Iba a caer en otra cárcel más oscuro. Eres también como un fruto. Como un fruto, sí. Pero dentro del fruto el gusano puede tener morada. ¿Aún la carne más bella puede estar podrida? Ahora soy yo la que no comprende. Dios ha puesto ante mis ojos tu carne enferma. Para mostrarme el camino que debo seguir. De rodillas. Delante de esta pobre criatura. Te lo ruego, Dios mío. Enséñame a ayudarla. Va a llevar a su cruz. Hoy sí podré acompañaros. No, Felipe. Hoy tampoco. ¿Cuánto hay que pedir? Tantas como sea necesario para que no pongas orgullo en tu petición. ¿Quieres acompañarnos a curar a los desechados? Pero hay todavía en tu deseo un residuo de orgullo. Aún no es tiempo, Felipe. ¿Cuándo será tiempo, padre? Cuando la penitencia y la humildad te hayan purificado al punto en que no veas en la visita a los enfermos un acto de heroísmo, sino el más sencillo, el más natural de los deberes humanos. ¿Qué debo hacer mientras tanto? Ve al puerto a pedir limosna. Una limosna para los pobres. Dios te lo pague. Una limosna, hermano. ¿Qué? Ahora vives de limosna. Unos de un modo, otros de otro. Todos vivimos de limosna. Yo no. ¿De qué vivimos entonces, hermano? Si no de la limosna de Dios. ¿Pero vas a entrar allí a pedir limosna? ¿Por qué no? Si en la casa del rico no me da nada, algo recibiré donde los ricos no descienden. Los que mucho tienen son con frecuencia abados. En cambio, los que tienen poco están dispuestos a compartirlo. ¿Quién habría de decir que acabarías así? Si no he acabado, si apenas empiezo. Pobre Felipe. Yo no soy pobre. Pobre es el que nada tiene. Yo tengo a mis pobres. Pobre es el que no tiene quien lo ayude. Pero más pobre... ...es el que no tiene siquiera un pobre a quien ayudar. ¡Todo listo! Mi patria. Mis padres, Marihuana. Mis hermanos. ¿Qué lejos y qué cerca los tengo ahora? ¿Don Matías de Landecho? ¿El mismo? No me reconocéis, ¿verdad? Soy Felipe de las Casas El hijo de Alonso, debí nacer Sabía por tus padres que estabas en el Tercio de Manila Pero no que vistieras el hábito franciscano ¿Mis padres? ¿Cómo están? Envejecidos, Felipe No quiero mentirte Sobre todo tu madre que vive en la angustia de no saber lo que ha sido de ti Si ahora supiera Si Dios quisiera revelárselo Tengo la misión de llevar a Nueva España a un grupo de padres franciscanos y también a algunos novicios De modo que si tú quieres volver, puedo hablar con Fray Pedro Bautista No, capitán Ardo en deseos de ver a mis padres Y a mi patria Pero tengo que cumplir una misión que empieza apenas Y aquí en Manila Me encuentro ya ante la puerta que un día se abrirá para mí La del Japón ¿El Japón? No seré yo por cierto quien te lleve a tierra de infieles Dios mismo dirá Si he de ir a conquistarle almas Uno de estos días iré por el convento de Santa María Y allá hablaremos Y en persona el capitán Matías de Landecho nos ha traído la buena nueva Con él nos llegan las patentes para que los novicios se ordenen en la Nueva España Ya que no pueden hacerlo aquí en Manila donde por el momento no haya obispo Preparaos hijos míos para el viaje a la Nueva España A donde partiremos mañana Mañana Y nuestros leprosos Otros hermanos quedan con ellos que los cuidarán con el mismo amor Y acaso con mayor humildad Pero es que Tendré que recordarte Felipe tus votos de obediencia Dime hijo mío ¿Qué te trae aquí a esta hora? Una moribunda que suplica Que pide los últimos auxilios ¿Dónde se halla? En el valle padre En el valle de los leprosos Felipe Ya sé padre Aún no es tiempo Te equivocas Dios se vale también de la impaciencia para señalar a sus escogidos Ven conmigo Aquella es la entrada al valle padre Sí ¿Qué son esas voces? ¿Qué es ese coro que me sacude el alma? Pide a Dios fortaleza para resistir la prueba que vas a sufrir Sí padre Al que sufre Dios le da la divina consolación del canto ¡Ajú! Amén El ángel El ángel El ángel El ángel El ángel El ángel Adelante, Felipe. Adelante, Felipe. Adelante, Felipe. Adelante, Felipe. Adelante, Felipe. Adelante, Felipe. No será por mucho tiempo, Felipe. Siento que me muero. María, piensa entre tanto que quieres, que debes vivir. Vivir es querer vivir. Querer. Querer. Vivir. Ya sabía yo que el espectáculo de toda esta humanidad doliente te pondría triste. No es eso, padre. No es eso, padre. Me revela la idea de abandonarlos y de no poder venir mañana a sepultar a esa pobre criatura. Yo también. Ese mismo dolor. No rebeldía. Someto tus impetus a la voluntad divina. Marta. Hermano. Dime, ¿sueño o estoy despierta? ¿Qué quiere decir con eso? Que la lepra ha desaparecido de mi cuerpo. Que estoy limpia. Y que no puedo creerlo. Ven. Ella se siente curada sin estar. ¡Gracias! 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 ¿Qué desea, hermana? Espera, hermano Felipe. Quiero devolverle tu capa. Felipe acaba de embarcarse en la nave que van a España. Devolverlo. Felipe debe saber. ¿Saber qué, hermana? Que me ha jurado, padre. Que es un santo. Hermana, no haga santos a la ligera. Él debe saber. Debe saber. Por fin, la travesía será tranquila. Nada me hace temer más que un mar quieto, Fray Pedro. Mil veces prefiero vientos contrarios. ¿Por qué? Porque sin viento no hay vida en el mar. Y una nave parece solo un cadáver que flotara. Con su venia, padre. ¿En qué piensas, Felipe? En la hermosa aventura que hubiera sido ganar en Oriente almas de infieles. Ahora, de regreso, siento que el propósito de mi vida se ha desvanecido. Siempre adelantándote a la providencia. ¿Ese es tu mal? ¿O tu bien? No lo entiendo, padre. ¿Sabemos acaso con qué propósito la providencia nos ha puesto en esta nave? Niebla. ¡Artriste! ¡Artriste! ¡Luces de cubierta! ¡Luces de cubierta! ¡Luces de cubierta! ¡Luces de cubierta! ¡Artriste, capitán! Sondead continuamente, pues temo estar cerca de un bajo. Vigilad el gallardete y que se me avise inmediatamente al primer soplo de viento. ¿Tenés acaso que nos alcance algún tifón? Eso es, capitán. En estos mares un tifón casi siempre es precedido de una calma como esta. ¡Desalojad el puente! Lo que temíais, capitán. Y mucho peor, fray Pedro. Entramos en lo que la gente de mar llamamos mar triste. Una embarcación sabe cuándo entra en un mar triste. Pero no sabe nunca cuándo ni cómo va a salir de él. Todo movimiento queda abolido. Es la providencia la que nos detiene en este mar. No comprendo bien lo que quieres decir. Que Dios no quiere que sigamos, hermano, la ruta que llevamos. ¿Acaso por qué hacemos falta en Manila? En Oriente. Cuando vuelva a soplar al viento, sabremos según la dirección a dónde nos quiere llevar Dios. Sí, traigo. Cuando sople el viento, lo sabremos. ¿Qué miras, Felipe? El gallardete. ¿Y qué esperas que te diga? ¿Hacia dónde ha de soplar el viento? ¿Hacia dónde ha de soplar el viento? ¿Qué es el tyranny? No. 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 Ya no. No, no. No, no, no. Yo la conozco. ¡Isla Letrosa! ¡Cérmenla! 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 ¿Qué ibas a hacer? María. Diles que no soy una gana. Que soy incapaz de hacer el mal. Diles que solo soy una desdichada. Pero que ya no soy una leprosa. He venido a decírtelo. Mira mi mano. Sin lepra. Diles que estoy curada. Que estoy limpia. Sí. Estás curada. Estás limpia. ¡Miente! No miento, hermano. Tú ves su lepra y ella no la ve. Tú la juzgas enferma y ella se siente curada. Tú ves la realidad de su cuerpo. Y no alcanzas a mirar la realidad de su espíritu. Y para ti, la realidad es esta. Por eso estás limpia. Viento. Viento. El viento al fin. Viento contrario. ¿Hacia qué dirección? Mucho me temo que nos arroje a las costas del Japón. Tierra de infieles. ¡Viento! ¡Gracias! ¡Gracias! Pregunta a ese pescador dónde estamos y quién gobierna estas playas. Príncipe Chocosabe, gobernador del puerto de Urán. En compañía de estos soldados avisa al príncipe Chocosabe que tiene la visita de un grupo de soldados del rey más poderoso de la Tierra. Súbdito del emperador menos poderoso de la Tierra se alegra de ver extranjeros. ¡Gracias! ¿Qué cultivan, padre? El arroz. Hay cielo y agua y árboles y tierra en el mundo entero, padre. Hay tierra en el mundo entero, Felipe. La cuestión es saberla cultivar. ¡Padre, un monasterio! ¿Dónde? ¡Allá! ¡Franciscano! ¡Qué alegría tendrá Fray Bartolomé de recibir para su misión! Sí, padre. ¿Lo conoce, padre? Se me adelantó hace 20 años. Era tan impaciente como tú. Esos templos cristianos safean el paisaje japonés. No sabía que vivían aquí sacerdotes nuestros y mucho menos que hubiesen construido monasterios tan grandes. Sacerdotes extranjeros como estos que nos acompañan les obedecieron órdenes del emperador. Y... El emperador Hideyoshi mandó matarlos. Desde entonces nadie habita ese monasterio. El Imperio Español Almirante Camberley... ...es en realidad... ...es un imperio tan poderoso. Tan poderoso y tan vasto... ...que en los dominios de Felipe II de España... ...nunca se pone el sol. ¿Y cómo ha conquistado el rey de España tan grandes dominios? ¡Ah! Por la fuerza de la cruz. Inteligente manera de ganar la guerra... ...evitando el peligro de la guerra. Al Japón... ...el rey de España los envía ya a la avanzada de la cruz. Porque supongo que el naufragio del capitán Landecho... ...fue tan inesperado para él... ...como para nosotros. ¿No es así, capitán? ¿Es una burla? No perdamos la ocasión de escuchar la bella música que llega de los jardines... ...y que anuncia la llegada de la princesa mi hija. Nada hay como la música... ...para hacernos olvidar la rudeza de los hombres. ¶¶ ¶¶ Procedidicio. •No traemos, majestad, ninguna ambición material. ¿Qué buscan entonces aquí? ¿Acaso pretenden llegar a reinar? Nuestro reino, señor, no es de este mundo. ¿El rey de España permitiría que nuestro soberano enviara bonzos shintoístas a predicar en sus dominios? Felipe II es el defensor del catolicismo. ¿Solamente el defensor? ¿No lo decía el emperador? Decida ahora su majestad lo que su prudencia le dicte. El capitán Dannecho será hueste del emperador, con iguales honores que el almirante Cumberland. En cuanto a los sacerdotes, ocuparán el templo que construyeron sus hermanos, a condición de no predicar su religión entre mis súbditos. Eso es imposible. Es como ordenar a un río que deje de correr. Gracias. 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 Voy a buscar agua. Gracias. Gracias. Hace tanto tiempo que no podía decir esta palabra. Gracias. ¡Gracias! 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 Bienvenidos hermanos, son conversos Al regresar del trabajo a nuestras casas, hallamos plantado una cruz Yo sé lo que significa, ya lo he dicho a los demás y hemos venido a saludar a los hombres buenos. La mano de Felipe plantó esa cruz. Pronto empieza la cosecha. Mañana iremos también nosotros y llenaremos de cruces toda esta tierra. Desobedecieron mi mandato. Han predicado su religión. Han plantado cruces por todos lados. Diles que yo también sé cómo ellos plantar cruces. Pero que en cada cruz que planten morirá uno de ellos. Ruego al emperador me permita zarpar al amanecer y llevarlos conmigo. El emperador permite que vuelva el capitán Landecho a la Nueva España. El emperador dice que si al amanecer no han embarcado los dos sacerdotes con el capitán Landecho serán crucificados. El capitán Landecho a ti. Sí, Fray Pez. Y por muy poco tiempo. El emperador ha preparado las cruces para el tormento y la muerte de los misioneros. Y todos seréis crucificados si antes del amanecer nos embarcáis conmigo hacia nuestra patria. ¿Por qué no habláis? ¿Por qué no me decís nada? Os traigo la salvación y... Escuchadme, Fray Pedro. Todos estáis bajo mi custodia. Y como capitán del Rey de España os ordeno seguirme. Salid conmigo ahora mismo. Os agradezco vuestro interés pero olvidáis, capitán, que nosotros somos también soldados de una conquista más importante. ¿Esto quiere decir? Que no abandonaré el campo de batalla. ¿Y los demás? Están en libertad de partir con vos. El que quiera embarcar con el capitán Landecho que lo manifieste. Veo que es inútil insistir. Si alguno de vosotros quiere darme un mensaje para los suyos tú, Felipe, ¿quieres que diga algo a tu madre? Llevadle a esta criatura a cuyo dolor debo la dicha de ser uno de los escogidos. Decirle que la mire como hija. Ya que yo... No sigas, Felipe. No iré, capitán. Escúchame, María. Si a nosotros nos espera el martirio, te quedaría sola. Sola no. Con el recuerdo de tu voz. De tus pasos. De tus pasos. Por última vez, oídme, Ray Pedro. Con el primer rayo de sol mañana dejaré estas tierras. Espero que reflexionéis y me deis al camino. Gracias. 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 El Príncipe Chocosabe se hará cargo de ejecutar la orden de su majestad. Hermanos, Dios ha designado al Príncipe Chocosabe para traernos la buena nueva de saber que hemos sido elegidos para la suprema alegría que nos fue dada por la bondad divina. la alegría del partidio. Pedid en lo más último de vuestras almas la fortaleza que como seres humanos que somos nos va a ser necesaria. que 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 nos va a ser necesaria. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!